Bienvenidos mis queridos amigos a tu nuevo canal de costura. En esta ocasión tenemos estas maravillosas ideas que me encantaría compartir contigo y estoy muy segura que te va a gustar. Por eso te invito a quedarte hasta el final del video. En esta ocasión utilizamos este estampado de manzana que hoy día los estampados de fruta están imponiendo la moda así que aprovecha todos estos hermosos diseños para realizar con este estampado. Miren como tenemos este voladito alrededor de la blusa en la parte de abajo y también alrededor de este hermoso cholo. Se ve espectacular y súper coquito. Acá tenemos un diseño estilo japonés y miren como utilizamos este tipo de tela donde le agregamos voladitos en la manga con un elástico y voladitos alrededor de la matica. El cuello utilizamos una tela de color blanco con lunares de negro y miren como le hicimos ese corte a pesar de que es circular le hicimos un corte ovalado en todo el oriño. Para que tenga un accesorio llamativo le agregamos un bolsito con carita de osito panda y se ve súper tierno. Aquí tenemos un diseño de un vestidito también básico y sencillo y súper original con una tela de cuadros y miren como nosotros podemos hacer las mangas abombadas que hoy día está imponiendo la moda. Unos pequeños plices para la parte de la falda y un lacito con un pompón grande lo cual hace que se vea mucho más llamativo. Un diseño sencillo y muy llamativo para que nuestras principiantes empiece a ganar dinero con su costura. Acá tenemos otro atuendo un conjunto espectacular para las princesas de la casa. Utilizamos una tela de color azul con lunares rosas lo cual queda perfecto porque lo combinamos con un legging de color rosa lo cual hace resaltar el estampado de la blusa. Súper sencillo, básico y puedes utilizar una tela de algodón lo cual quedará perfecto. Acá tenemos un diseño parecido al anterior pero el estampado es totalmente diferente y creativo. Así que si ves estos estampados que son extraños pero son súper llamativos aprovecha la oportunidad y utilízalo para este tipo de vestido tan original. También tenemos los atuendos de esta tela de cuadro estilo retro. Miren cómo le hicimos este cuello súper fino y le agregamos botones en la parte delantera de color blanco para que resalten. Un diseño fácil para que nuestros principiantes aprovechen la oportunidad de practicar su costura. Recuerda que si quieres el tutorial el paso a paso lo tenemos para ustedes. Solo debes unirte a nuestro canal aquí en el botón unirte. También tenemos un grupo de Whatsapp donde semanalmente subimos un tutorial es totalmente gratis y me encantaría que tú lo puedas disfrutar. En esta ocasión tenemos esta tela de color gris claro con pequeñas florecitas delicadas que hace que se vea bastante llamativo y elegante. Miren cómo la pechera la hicimos el corte de forma ovalado y la falda le agregamos muchos plis. Se ve genial. Acá tenemos un diseño muy parecido al que vimos anteriormente. En la parte de la pechera le hicimos una decoración con unos prises para que quede arruchadito y se ve muy delicado y sencillo. Miren esta tela de color gris con lunares blanco. Utilizamos también encaje y tela de color blanco para colocársela alrededor del cuello. El encaje se lo colocamos en el torso y también en la parte de la manga y al orillo de la falda. Acá tenemos una tela de color azul con rayas muy finas de color blanco y miren lo original que se ve este atuendo ya que en el corte todo alrededor le agregamos un bie de color rojo lo cual inspira mucha originalidad. La pechera es genial. Se sobrepone una tela sobre otra y le agregaron botones desde un costado. También la falda le hicimos varias direcciones en esta rayas y le colocamos tanto en el torso como en el orillo de la falda un bie de color rojo. Quedó muy muy original y espero que lo puedas hacer de esta forma. Para los nenes hay muy poca variedad así que disfruta de este hermoso conjunto y ponlo en práctica porque estoy muy segura que te traerá muchísimo éxito. Miren como tenemos esta camisa de color blanco y la parte de un corbatín de rayas y un jogger de cuadros gris con líneas muy muy finas de color blanco. Todos los accesorios son válidos para nosotros enamorar a nuestros clientes y atraerlos hacia nuestros diseños. Acá tenemos un hermoso conjunto donde la minifalda ahorita está imponiendo la moda cuando nosotros le agregamos este tipo de tirantes. Puedes hacerlo de los colores y estampados que más te gusten. Sin embargo, este tipo de estampado quedó súper original. Los plis que le agregamos a la minifalda son estilo tablón y lo combinamos con esta blusa de color negro donde le agregamos muchas blondas para la decoración y se ve bastante llamativo. Acá nuevamente tenemos estos diseños estilo japonés y miren como nosotros podemos utilizar estos colores tan llamativos. Voladitos alrededor del cuello de dos tipos de colores. Es turquesa y es de color crema que se ve súper hermoso. El short es estilo jogger con sus bolsillos lo cual se ve práctico y cómodo. Esta nena se ve súper coqueta con este hermoso atuendo que también está imponiendo la moda ya que tiene la parte de la espalda escotada. Es muy fácil de hacer y espero que ustedes también tengan la oportunidad de realizar un hermoso diseño. Y por qué no plasme toda su creatividad al utilizar diferentes colores y creatividad es única. Por ejemplo, este vestido. Miren como nosotros tenemos su manga sisa y la parte de los tirantes suficientemente largo con unas puntas de color azul en las puntas de los tirantes. La parte de la espalda en el torso tiene un voladito con el mismo material de tela. Se ve súper genial y muy fácil de hacer. Hablando de diseños fáciles miren este hermoso diseño estilo batica con corte de espalda para que quede mucho más acampanada y tenga mucho más movimiento. Utilizamos una tela de flores hermosa y diferente. Este tipo de batica es muy fácil de hacer para que quede mucho más acampanada. Le agregamos varios cortes a lo largo de la bata para que tenga cada uno de ellos plices y se vea mucho más acampanado. La pechera es chiquita muy sencilla y muy práctica. Esta nena se ve bastante coqueta con este hermoso atuendo donde utilizamos un estampado para la parte de la pechera la falda de color blanco pero jugamos con los colores de aquí utilizamos también rojo de esta tela peludita para colocárselo tanto en el torso y agregarle los detalles. También utilizamos tela de blonda y todo lo que necesitamos para hacer este diseño mucho más llamativo. Este diseño te encantaría es súper coqueto y miren cómo utilizamos una tela de color rosa y una tela de color blanco para el short que tiene ese estilo abombado. Se ve súper genial con todos esos accesorios y hace que se vea mucho más atractivo. Este conjunto es práctico, cómodo y tiene un estilo retro con este tipo de cuello de forma circular donde todo el orillo le agregamos un bie de forma de ovaladito que también utilizamos para el torso de esta matica. Espero que te haya gustado esta maravillosa colección. Te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y también a nuestro grupo de WhatsApp que subimos semanalmente tutoriales. Hasta un próximo video.